Yo nace 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 Tú que enterraste mi ombligo en la piedra del fogón Yo nací allá en la montaña, mi varo por devoción Mi abuela enterró mi ombligo en la piedra del fogón Yo nací allá en la montaña, mi varo por devoción Mi abuela enterró mi ombligo en la piedra del fogón Yo nací allá en la montaña, mi varo por devoción Mi abuela enterró mi ombligo en la piedra del fogón